Bueno, estamos ahora mismo viendo el portal de la agencia tributaria en donde nos indica lo que es subasta. Se han salido en muchos medios, el economista, la razón, en muchísimos, como que se ha inventado todo. No, mira, lo único que hay es una ficha guapa, nada más. Quizás es como una información más visual y más rápida que nos lleva a subastas, pero esto no nos indica nada, esto es como un CRM, como si estuviéramos viendo idealista. Quieren captar diferentes opciones para que vayamos, pero recordad, ¿dónde está la oferta de 12.000? Por una pieza de garaje. No lo vale en esa zona. Es decir, pensar que en subastas vas a comprar al 50 o 80%, no, eso no da lugar. Si es cierto que sale en este precio y puedes quedártelo por el 70% o dar la oferta que tú quieres y te la pueden aceptar, pero realmente los precios de salida no son los correctos. Y hay que recordar que lo importante no es esto, sino este. El portal de subastas donde nos indicaría todo, o sea, donde tendríamos que ir, aquí. Donde todo eso está recogido aquí. Y esto es lo que nos interesa. Esto es donde está toda la información. Y está el acceso de todo el mundo. Y, lógicamente, esa foto viene del catácter. Es decir, entiendo en cualquiera de estas informaciones, nos daríamos qué es cada cosa y donde está bien detallado. Y donde nos dice la verdadera información del mismo. Porque el otro nos pone un precio, pero no nos dice si se hace la primera letra o la segunda letra. Aquí es donde viene la información. ¿Qué puedo sacar de conclusión? Que, bueno, que es una herramienta más. Pero no es una herramienta para trabajar, sino yo no la descarto. La utilizo dentro de mi escritorio, entro, hago una rápida visual, veo la imagen. ¿Puedo ver algo interesante? Me centro en este. Es como diferentes carteles publicitarios. No más. Formas de TAR en la cuestión. Centearos que subastas del BOE es lo importante. Y ahora mismo os voy a decir una subasta sobrecerrado. Cosa que mucha gente no lo comenta. Y decir que los mejores chollos están en subastas. Sí. Pero esos chollos tienen que mirarse uno por uno. Porque esta subasta es diferente de esta, de esta, de esta. Y si hay mil subastas, las mil son diferentes. Puedes tener un saber hacer. Puedes tener una causística. Pero no. Son cosas tan importantes que no es tirarse ahí delante. Cursillo en la subasta. Es saber jugar con el dinero. Hay que centrarse en las subastas dentro de tu núcleo. Dentro de tu radio de acción. No cosas alejadas. Porque entonces lo vas a perder todo el dinero. ¿Por qué? Porque vas a depender de terceros. Cualquier cosa os podemos informar en www.grupogain.es En el 606-788-964 Os podemos mandar un PDF de las nuevas subastas de fincas rústicas que hemos abierto un grupo. Y os daremos gratuitamente para vosotros. No son cursillos. Siempre buscamos gente que nos contrate en la búsqueda de las subastas. Porque garantizamos siempre el éxito. Muchísimas gracias. Gracias.